No, yo no dije que no tenían el derecho, yo lo que dije es que empujando gente, que tirando agua, que tirando manotadas, que metiéndole fuego ya a documentos dentro del hemiciclo, así no le vamos a dar nosotros con nuestro voto un representante libre. O sea, no va a ser por la fuerza, no va a ser mediante violencia. Si con Libre ya hemos construido tres elecciones de autoridades, que se dejen de cosas, construimos juntos el tribunal de cuentas, construimos juntos la de política limpia, construimos juntos la del registro de las personas y no hemos tenido problemas. Cuando nos sentamos y dialogamos y nos entendemos y acordamos, pero con miedo o metiendo miedo o metiendo presión por esa ruta no nos vamos a poner en el consultorio. ¿Qué es lo que está pasando, diputado? ¿Qué es lo que están demandando ellos claramente? Porque cuando se les consulta no hay una respuesta clara con respecto a lo que demandan. Tener un representante en el Consejo Nacional Electoral y en el de justicia electoral. Mire, sí hemos hablado, sí se hicieron las reformas constitucionales, pero desde luego hay otros temas en los que tenemos que también hablar, ponernos de acuerdo. No solo se trata de elegir eso. Y sobre todo, si no tenemos las leyes en donde van a estar los procesos de elección, en donde van a estar los requisitos para que estas personas integren estos órganos electorales, ¿cómo los vamos a elegir? Si no tenemos las leyes. Usted agarra la constitución y dice, para ser magistrado se requiere esto, esto y esto. Para ser miembro de este instituto se requiere esto, esto y esto. Ahora que me digan cuáles son los requisitos para ser miembro del Consejo Electoral. ¿Con qué requisitos los vamos a elegir? Podemos poner ahí un extranjero, podemos poner ahí un menor de 18 años, podemos poner ahí alguien que no tenga título en esto, en lo otro, etc. Entonces, definamos primero la ley, definamos primero los requisitos y una vez pasemos al proceso de elección. Pero sobre todo, volvamos al orden en el Congreso Nacional. Es una vergüenza lo que está pasando todos los días que se quiere hacer una sesión. No es ese el camino, no es esa la ruta. No le hacemos un bien al país. ¿Esto sería después del receso? ¿Sentarse a discutir la reforma? Yo creo que si mañana hay relajo en el Congreso Nacional, a dos semanas de empezar el receso legislativo, el doctor Oliva no tiene más opción que adelantarlo. Y correr esas dos semanas ahorita para recuperarlas después en junio. Sería lo más sano, lo más prudente. Mire, ya ayer estuvimos cerca de que hubieran golpes entre diputados. Y yo se lo dije al jefe de bancada, Jorge Cali, lo que sigue después de los empujones son los golpes. En mi bancada también hay gente que uno la está deteniendo para que no lleguen a ese punto. Entonces, que no crean de que por esa ruta van a tener los mejores resultados. Hay que ser prudentes, hay que ser sensatos. Lo que la gente mira que sucede en el Congreso después lo va a querer alguna gente replicar afuera. Y eso no le hace bien al país. Gracias.